Nicolás Maduro ha demostrado ser un líder que no se deja amedrentar por las falsas narrativas ni las maquinaciones de quienes buscan debilitar su gobierno. Mientras algunos medios internacionales se apresuran a inventar rumores y ofrecer amnistías imaginarias, el presidente venezolano se mantiene firme, desafiando las tormentas mediáticas con la serenidad de quien conoce bien el juego del poder. Es curioso cómo periodistas y medios de comunicación a sueldo se han transformado en actores secundarios de su propia trágico media, repitiendo una y otra vez la misma sarta de mentiras. Pero Maduro continúa su marcha imperturbable, dejando que los cipayos se consuman poco a poco, mientras él sigue gobernando con la misma determinación que lo ha caracterizado desde el principio. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos negó rotundamente haber ofrecido una amnistía al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Las declaraciones del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una rueda de prensa, no dejaron lugar a dudas. Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro, ni a otras personas tras las elecciones. Con estas palabras, se desmoronó la narrativa que algunos sectores intentan construir, buscando alimentar la idea de un posible trato entre Washington y Caracas para facilitar la salida de Maduro del poder tras el reciente proceso eleccionario. El contexto es complejo. Venezuela, sumida en una profunda crisis política y económica, ha celebrado elecciones el 28 de julio, en las que Maduro fue reelegido en medio de fuertes cuestionamientos tanto internos como externos. La oposición, junto con parte de la comunidad internacional, ha rechazado los resultados sin mostrar la más mínima prueba. En este ambiente cargado, el rumor de un posible ofrecimiento de amnistía por parte de Estados Unidos parecía una iniciativa plausible y hasta muy real para algunos, especialmente tras la publicación de un artículo de The Wall Street Journal que sugería tal oferta. Sin embargo, la rápida desmentida del vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, fue solo el comienzo. Las declaraciones de un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos fueron igualmente claras, insistiendo en que no había habido ningún ofrecimiento de amnistía a Maduro. En lugar de ello, la amnistía de Joe Biden pinsta a un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, un llamado que, lejos de ser inocente, representa una abierta intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Esta propuesta de diálogo es vista por muchos en Caracas como un intento de presión, una maniobra para forzar una transición que los sectores más radicales de la oposición y algunos gobiernos extranjeros consideraban inevitable. Maduro, por su parte, no tardó en reaccionar. En su más reciente discurso, el mandatario venezolano fue tajante. Estados Unidos está dispuesto a darme lo que sea para que deje el poder. Pero les digo que dejen tranquila a Venezuela. Para Maduro, cualquier intento de negociación que no respete la soberanía de Venezuela está destinado al fracaso. El trasfondo de este intercambio de declaraciones no puede ser ignorado. Venezuela, con su vasto potencial energético y su posición estratégica en América Latina, ha sido durante mucho tiempo un punto focal en la política exterior de Estados Unidos. Desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, en 1999, las relaciones entre Caracas y Washington han estado marcadas por la tensión y la confrontación. Las sanciones económicas y los intentos de aislamiento internacional han sido constantes en la estrategia de Estados Unidos para lidiar con los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero el contexto económico actual añade nuevos y complejos elementos. Venezuela, que solía ser una de las economías más prósperas de América Latina, ha visto cómo su PIB se desploma en más de un 80% en la última década. La inflación, la escasez de bienes básicos y el colapso de su industria petrolera, afortunadamente ya controlados, casi dejaron al país al borde del colapso. En este escenario, cualquier cambio en el liderazgo del país podría tener implicaciones económicas profundas, tanto para Venezuela como para sus socios comerciales. Las relaciones comerciales de Venezuela también se han visto gravemente afectadas por la crisis política y las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos. Países como China y Rusia, que han sido aliados clave para el gobierno de Maduro, han tenido que ajustar sus estrategias de inversión y cooperación en respuesta a las fluctuaciones políticas y económicas. Mientras tanto, en América Latina, países como Brasil, Colombia y México han buscado mantener una posición de equilibrio, ofreciendo mediación en el conflicto postelectoral. La inexistente amnistía y la insistencia de un diálogo para una transición pacífica son interpretadas de diversas maneras. Para algunos, es una señal de que Washington reconoce la complejidad de la situación y está dispuesto a explorar soluciones diplomáticas en lugar de recurrir a la confrontación directa. Para otros, es la continuación de la agenda política de presión que ha caracterizado las relaciones bilaterales durante las últimas dos décadas. Los daños económicos para Venezuela son evidentes, pero las amenazas al gobierno de Maduro van más allá de lo económico. La presión internacional, las sanciones y el aislamiento diplomático han dejado al país en una posición vulnerable. Sin embargo, Maduro y su gobierno siguen resistiendo, teniendo aún resonancia en algunos sectores de la población. El rumor de la amnistía, que había surgido como un intento de desestabilización, terminó siendo un boomerang para quienes lo impulsaron. Lejos de debilitar a Maduro, la rápida respuesta del gobierno venezolano, junto con el desmentido categórico de Estados Unidos, expuso la fragilidad de la estrategia de presión externa. La Casa Blanca, consciente del daño potencial de un rumor como este, se apresuró a aclarar su posición, dejando claro que no había ningún tipo de negociación secreta en marcha. El papel de la prensa en la difusión de estos rumores también fue objeto de debate. Medios que habían publicado el supuesto ofrecimiento de amnistía, se vieron obligados a reconsiderar la veracidad de sus fuentes. Sin embargo, en este caso, el rumor había superado a la realidad, generando una serie de reacciones que podrían haber tenido consecuencias graves si no se hubieran desmentido a tiempo. Las amenazas que recibió el gobierno venezolano tras las elecciones también son un factor a considerar. Más sanciones adicionales, más restricciones comerciales y más presiones diplomáticas forman parte de un arsenal de herramientas utilizadas para debilitar al gobierno bolivariano. El desmentido de Estados Unidos sobre la supuesta oferta de amnistía no fue simplemente un acto de diplomacia, sino una jugada estratégica en un tablero más amplio. La política hacia Venezuela se ha convertido en un tema central en las relaciones hemisféricas. La estabilidad de la región, la seguridad energética y los equilibrios geopolíticos en América Latina dependen en gran medida de cómo se maneje la situación en Venezuela. El episodio del supuesto ofrecimiento de amnistía a Maduro es un reflejo de la complejidad y las tensiones que caracterizan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Lejos de ser un simple rumor, se convirtió en un catalizador para debates más amplios sobre la soberanía, la injerencia extranjera y las estrategias de presión en la política internacional. La negativa de Washington sobre haber ofrecido una amnistía al presidente Maduro no solo desmintió una noticia falsa, sino que también subrayó lo tenso de la situación en Venezuela y la importancia de un manejo cuidadoso y estratégico en el ámbito diplomático. Ni un paso atrás. Esta frase resuena como un eco en el corazón de todo latinoamericano que no ha visto a su tierra ser objeto de miradas extranjeras cargadas de intereses ocultos. Hoy más que nunca, esa determinación se convierte en una declaración de resistencia, un escudo contra las injerencias disfrazadas de ofertas y promesas vacías. Maduro, con su temple, ha dejado una lección clara, no ceder ni un centímetro frente a quienes intentan dictar el destino de nuestros pueblos. Y es en esa firmeza donde radica el verdadero poder de Latinoamérica, una región que ha aprendido a navegar entre las tormentas y a salir fortalecida. Desde cada rincón del continente, la respuesta es clara. Aprovechar cada intento de desestabilización como un impulso para reafirmar nuestra soberanía, para consolidar la unidad y para construir un futuro donde las decisiones se tomen aquí, en nuestra tierra y no en lejanas oficinas. Porque al final, cada paso firme que damos es un paso hacia nuestra propia emancipación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande